Hora de Catri, Catri Fabri Hora de Catri Fabri Y veo este, no voy a que me de aquí ir grabando Estamos en el segundo episodio de Hora de Catri Fabri Que más adelante va a venir Catri al canal No, eso creo Y en la herrería encontré algo más Miren, esperen Bueno, le haremos una pausa cuando salga este calabozo Ok, ya volvimos acá en la herrería Ni se ve, pero miren Si pongan 30 en la vista, se ve algo, ¿viste? ¡20! ¡Qué! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡24 diamantes, amigos! ¡24! ¡24! ¡24! ¡Weh! ¡Oh, guardarlo! Ah, y estoy intercambiando con los aldeanos Y en el yunque hice estos libros encantados con paso helado Y con eso encanté mi espada ¡Vamos a guardarlo en mi habitación! ¡1! ¡Ah! Y les digo las normas que no se pueden hacer en Hora de Catri Fabri No se puede usar el creativo No se puede usar el creativo ¡2! No se puede mirar los vídeos porque si no se sabe Lo que... lo que están haciendo ¿Entiendes? No se puede mirar los vídeos de los demás Tengo 30 diamantes, amigos ¡30 diamantes! Tercero No... No se puede robar Cuarto No se puede usar el... ¡Sí! ¡Arre mentira! Eso ya lo dije No se puede usar el creativo, ya lo dije No se... No se puede... No se puede matar a los aldeanos Porque con eso tenemos buenos cambios para los episodios Listo Bueno, ver los episodios se puede Pero lo que digo es que no se puede Solo los únicos aldeanos que se pueden matar son los de los verdes ¿Entienden? Y... Hoy quería mirar un poquito pero no puedo porque estoy ocupado Solo quería mostrarles eso y les quería hacer un tour por mi castillo Acá está la armadura, la cocina, la sala de encanamientos Acá están las habitaciones Acá está el puente Y el laguito alrededor de todo el castillo Miren, es que es una locura Los Endermans no van a pasar porque ellos le temen el agua A ellos no les gusta el agua Por todo el alrededor del castillo hay agua ¿Entienden? Y solo les quería decir eso Y díganme por los comentarios que quieren que haga con los diamantes que encontramos Ya saben, como siempre digo Chau, chau, bacalau Adiós